Increíblemente, el juez estuvo en el Carmel y hoy habla el detective en un trabajo exclusivo porque todo apunta a este hombre, Javi. Sí, exactamente, Nicolás Pachelo, a él nos referimos. A ver, Pachelo prefiere ser o que lo consideren ladrón antes que obviamente ser asesino. Esto queda claro, ¿no? Digo, en este juicio, Pachelo que primero dijo, no, yo soy inocente de todo lo que me acusan, bueno, cambió, viró la estrategia en las últimas audiencias y admitió de alguna manera que sí, que había cometido algunos robos en algunas viviendas, efectivamente, y no solamente eso, sino que avanzó un poco más, porque cuando le hicieron escuchar algunos audios de comunicaciones que él tenía, él denostaba a María Marta García Benzúr, o sea, a la familia en realidad, pero a ella particularmente. Bueno, pidió disculpas y dijo que era un comportamiento que la verdad que no estaba bien, ese es el Pachelo que se está mostrando en la última etapa de este juicio oral y público, que por otra parte les adelanto, los alegatos van a ser el próximo 31, comienzan el 31 de octubre. Y ahora está declarando en este momento. Tres días después de que se cumplan, 27 de octubre, 20 años justamente del homicidio. Y declara a esta hora. Y trabajamos con Cristian Balbo que hace este anticipo. Y en minutos, esta entrevista exclusiva. Cristian. Pablo, Javier, increíble pero real. 20 años después del crimen de María Marta García Belsunza, que se cumple el próximo 27 de octubre, tercer juicio, está Nicolás Pachelo ampliando su declaración indagatoria aquí en los tribunales de San Isidro. Más temprano, vamos a ir hasta el móvil, hasta el móvil de traslado, porque él está hospedado en la unidad número 9 de La Plata, se levantó a las 3 de la madrugada, lee el expediente, tiene tres cuerpos en su calabozo que comparte con otros dos internos, él le dedica parte de su jornada a sumergirse en la causa y decidió ampliar su declaración. Pero más temprano, más temprano, Pachelo estuvo en el Carmel, estuvo en Pilar. Ah, estuvo ahí, claro. En el marco, una inspección ocular solicitada por su defensa. Allá atrás está el móvil que lo trasladó, hasta aquí está un poco oscuro el fondo, pero es el móvil que lo va a llevar nuevamente al penal de La Plata. Sí, Javier. Lo importante de lo que vos decís, que nosotros mostramos algunas imágenes y hoy estuvimos transmitiendo aquí en A24, es que Pachelo volvió al Carmel. Claro, después de cuánto tiempo, ¿no? Como el juez que hoy fue, después de 20 años, increíble esto. Tengo detalles de lo que pasó. Increíble. Porque dejaron ingresar a la prensa, dejaron ingresar a la prensa, Javier. Y te cuento, mirá, Pachelo no quiso entrar a la casa de María Marta García Belsunce. Ah, no entró. Porque él dijo que jamás estuvo en el interior. Hoy no quiso entrar, se quedó afuera. ¿Sabés quién entró? Carrascosa. Carrascosa estuvo y entró. Porque esa casa ahora está en poder de su abogado, el dueño de su abogado. Se recorrió toda la casa, el living comedor, la cocina y hasta el baño. ¿Sabés lo que hizo el dueño? Dijo que lo único que cambió fueron los grifos de la bañera. ¿Y sabés lo que hizo el abogado de Carrascosa? Le entregó a los jueces y a los fiscales la grifería antigua, la que estaba en el domicilio cuando asesinaron a María Marta hace 20 años atrás. Pero lo más importante es lo que pasó dentro de la casa, porque Pachelo dice que él jamás estuvo en el interior, que no había ninguna evidencia que lo ubique en la escena del crimen. ¿Qué hicieron saber los jueces del Tribunal Oral Número 4 y los fiscales? Saber el movimiento de Pachelo ese 27 de octubre a las 7 de la tarde cuando María Marta García Belsunce estaba jugando al tenis y como comenzó a llorar, decidió regresar a su domicilio. ¿Qué dijo Pachelo? Que él salió de su casa, que quedaba a pocos metros de la de María Marta, y fue a buscar el auto de su mujer al clubhouse. ¿Pero qué es lo que ocurre? Para los fiscales hay algo que no les cierra, porque el camino que hizo es más extenso, es más largo, podría haber utilizado otro camino. Y presumen que en ese momento es cuando ingresó a la casa de María Marta García Belsunce para cometer el crimen. Los fiscales y los jueces que están en estos momentos, en este tercer juicio, jamás habían entrado al country al carmel. Por eso fue muy importante la inspección ocular para estos jueces. Pero él no... Veinte años. Y más, hay más. Claro, él no entra a la casa. No entra a la casa. Él no entra. Él se quedó afuera. Está bien. Él no quiso entrar a la casa. Eso por la estrategia de la defensa. Dice, no te vas a meter en el lugar donde te están acusando. Y además hay jueces, por supuesto, que buscan la cuestión ocular, tenerla en el expediente. Pero después de veinte años, ¿qué estamos esperando para eso? ¿Qué es lo que falta para probar que este hombre le mató? No, pero además, desde la fiscalía convencer a los jueces de que, como ellos sostienen, Pachelo es el autor material del crimen. Por otro lado, lo que hicieron hoy... Y cuál es la duda, entonces. Parte de lo que cuenta Cristian. A ver, los jueces, piensen ustedes, que a ustedes les cuentan algo que pasó en un lugar remoto. Sí, hace veinte años. No importa, pero no importa. Pero estos son los jueces que tienen que deliberar. Aunque haya sido hace diez días, es lo mismo. Sí, bueno. Los jueces lo que quisieron decir, bueno, tenemos toda la data, vamos a ver el lugar. Porque queremos ver las calles internas, la casa, la puerta, la escalera, la habitación, todo lo que nos contaron queremos verlo. Entonces tienen todo el panorama completo. Pero hay más, ¿eh? Todo el panorama completo. El que les contaron con declaraciones y demás. En una casa que supuestamente, dice Cristian, está intacta. Porque salvo los grifos no cambiaron nada. Igual los grifos, ¿te acordás que había dicho Pablo que se había caído, se había golpeado y se había golpeado por la canilla? No importa, los grifos. ¿Qué decía Cristian? Que además fueron... Fíjense ustedes, ¿eh? Hablamos de 20 años. La verdad que estuvimos acá, tenían en aquel momento 29 años cubriendo este caso, hoy 49, 20 años viniendo acá a cubrir el caso María Marta García Belsunza. Hasta ahí un documental. Realmente no deja de sorprendernos. Pero, por ejemplo, hubo un allanamiento, un allanamiento en la casa de la masajista Beatriz Michelini. ¿Qué fueron a buscar? Las fichas de la masajista de aquel entonces, de María Marta García Belsunza y de la pareja de Pachelo. 20 años después buscando esas fichas. Y además, recién hubo una declaración por Zoom de Susan Murray. Me puse a recordar quién es Susan Murray. La presidenta de Mrs. Children, de la cual María Marta era la vicepresidenta. La amiga. Fue por Zoom porque está con COVID. Fíjate, se suma el Zoom ahora a este juicio. Pero, ¿qué declaró ella en su momento? Claro, claro, 20 años después aparece el Zoom en el caso de María Marta García Belsunza. Pero, ¿qué declaró Susan Murray en su momento? Me puse a ver en el archivo. Ella lo que dijo es que Carrascosa no había actuado solo, que habría otros cómplices. Lo había ubicado a Carrascosa en la escena del crimen. Hoy no. Hoy lo que dijo es que recordaba que en su momento María Marta había dicho que ella estaba preocupada porque presumía que a su perro lo había robado Nicolás Pachelo. Es decir, modifica su declaración y ahora ya va hacia la figura de Nicolás Pachelo en esta declaración por Zoom de Susan Murray. A Pachelo lo expulsan finalmente del Carmel a instancias, entre otros, de María Marta García Belsunza. Por el tema del perro. Ella firma y pide, además también, se suma obviamente al pedido de otros porque sabían que él era el ladrón que entraba a las casas. ¿De cuántos asaltos, porque vos decís, bueno, él dentro de la estrategia no es lo mismo robo que homicidio. ¿De cuántos asaltos se lo está responsabilizando? Son varios, pero no son, a ver, no son todos del Carmel los robos de él. De otros lugares también. Que fueron detectados, que fueron obviamente denunciados. Pero ese era el lugar donde conocía todo. Y además se abre la situación complementaria que está en la investigación de la muerte del padre. La muerte del padre está ahí en cierne, sí. Por otro lado hay intentos de que se investiguen, por otro lado no. Los padres son un final complejo. La mamá suicidándose. Los dos se quitaron la vida. El padre también, ¿no? Hay que ver qué pasa con la prescripción también. ¿En qué sentido? Pablo. Hay que ver, porque transcurrieron 20 años. Yo no tengo bien el cómputo, pero tengo entendido que la perpetua a los 25 años prescribe. ¿Ah, sí? Y van 20. Bueno, nos quedan 5. A ver, sí, Cristian. No, no, a ver. Hoy Pachelo, por lo que pudimos averiguar, se levantó a las 3 de la madrugada porque de La Plata tiene que ir a Olmos. De ahí cambia de móvil y viene en este hace más de 70 kilómetros para llegar desde Olmos hasta aquí. Y por ser viernes, bastante tarde, ¿no? Lo que sabemos es que Pachelo... Claro, lo que sabemos, sí. Lo que sabemos es que él tiene 3 cuerpos del expediente. Están en su calabozo, que comparte con otros 2 internos. Y está permanentemente, cada vez que lo menciona a él, él está subrayando todo, muy atento a lo que tiene que ver con la causa. Lo mismo Carrascosa. Carrascosa no se pierde ninguna audiencia. Hoy estuvo dentro de la casa. Cuando estuvieron los jueces y los fiscales, Carrascosa sí puso un pie dentro de la casa. Fue hasta el baño, todo. Está todo intacto. Menos la grifería, es la misma casa. Menos la grifería... Y no es que llamar la atención, que la vodiga. Acá están las griferías del día del crimen de María Marta. Le entregó a los jueces y a los fiscales. Muy bien. Lo pusieron en un sobre y lo trajeron aquí al juzgado. Fíjense las cosas que están ocurriendo en el marco de esta investigación 20 años después. Bueno, vamos a estar atentos a lo que va a ser la salida y el traslado de minutos nada más. Y nosotros, por supuesto, siguiendo este caso, no sé si se acelera después de 20 años o ya a esta altura. Tiene que tener una dinámica. No, esta es en etapa de definición, Pablo. Ya termina. Ya termina con sentencia condenatoria o obsesión. Lo que quería contarles es que Pachero tiene una cuenta en Instagram. Desde hace ya algún tiempo. Sí, abierta. Sí, sí. Y tiene más de 3.000 seguidores. Mirá. Y él va contando, él, alguien que también le ayuda, obviamente desde afuera, va contando todo lo que está pasando en el juicio y contesta. No solamente en la audiencia porque pide a cada rango hablar, sino en Instagram. Él no se hace cargo del asesinato, pero sí de robos. Él sí de robos se hace cargo, pero no de asesinatos. No de asesinatos. Él sigue negando. Él dice que no, no tuve absolutamente nada que ver. Y además que lo prueben, dice. Exacto. Un dato más. Dale, que vamos a presentar la entrevista. Dos robos, 2008 y 2009. Sí. Es la detención. Y el tema es el siguiente. Él tiene tres hijos. Le pide a sus hijos que no vayan a visitarlo al penal de La Plata. Al penal de La Plata. Y lo que aduce su defensa es que no lo pueden ubicar en la escena del crimen. Que no hay ninguna evidencia que lo ubique en la escena del crimen en el Carmel. Y que aparte no apareció el arma calibre 32. Así que veremos después del 31 de octubre, como bien dijo recién Javier, que van a ser los alegatos, el veredicto de este tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, que lo tiene a Pachelo como autor material y a la masajista Beatriz Michelini como encubridora y falso testimonio. Bueno, seguimos atentos a lo que pase. Dentro de algunos momentos estarán seguramente saliendo. Muchísimas gracias, Cristian. Por favor, hasta luego. Y habíamos prometido una entrevista exclusiva con un personaje fuerte dentro de este contexto insólito de 20 años buscando justicia, ¿no? Sí, Noelia Rubén Bach, que es nuestra productora, pudo hablar justamente con el hombre que, a ver, hizo una cámara oculta, ¿sí? Y sirvió, piensen en esto, 2003 y 2005. Sí. Esos son los momentos en los cuales este hombre, Carlos González, que es investigador privado, es detective, que fue contratado de alguna manera por John Hartley, que es, obviamente, ya saben todos de quién se trata, porque él había tenido el dato de que el propio Pachelo había sido el autor material del crimen. Entonces querían certificar ciertas cosas de las cuales tenían datos. Es más, un medio hermano de Pachelo es quien les dio o les proporcionó de alguna manera esa pista. Y ese medio hermano también declaró en la causa y en la audiencia. Además dijo más o menos lo mismo, que él podría considerar eso. Bueno, hoy hablamos con este hombre que grabó lugares donde Pachelo estuvo, grabó lugares donde presuntamente Pachelo también compró municiones, balas, calibre 32, y donde practicaba también tiro. Todo eso quedó registrado en imágenes. Este hombre nos cuenta verdaderamente qué fue lo que investigó. Exclusivo. Pasaron 20 años del crimen de María Marta García Belsunce. En el Noti de A24 vamos a estar hablando con una de las personas que pone a Nicolás Pachelo contra las cuerdas. Referente al caso del homicidio de María Marta García Belsunce, llego a trabajar para la familia a través del estudio de abogados del doctor Oscar Salvi. Me contacto específicamente con John Hurtig y luego de una reunión me puse a disposición de ellos y comencé a trabajar en tratar de aportar elementos de pruebas que nos condujera al autor material del hecho. Fuimos a un lugar que era una vidrería donde no había balas de calibre 32, pero certificamos que sí, que efectivamente en ese lugar vendía, porque desde esa vidrería nos hacen contacto con la llamada pajarera. Escuchame, cualquier cosa, yo te puedo mandar a un señor ahí con un maletín y le vendé lo que él necesita, es decir, lo que te pida es para mí. ¿Y cómo fue esa compra? Bueno, fue una compra, fui a comprar, pedí proyectiles calibre 32 y sin pedirme documentación alguna, sin pedirme si tenía la tarjeta de compra y eso, me vendieron. Esta sale 90 centavos cada una y tiene la winchester que sale 1.30 cada una, es un poco mejor la winchester. Ya sí, tenés 5 y 5, pues. Posteriormente, entrevisté a Rivero, una persona muy creíble, señor Campechano, pero muy creíble, muy veraz en sus manifestaciones, quien en el año 2002, en octubre, había habido un hecho de robo en la zona, que se habían robado una escopeta y un revólver calibre 38. Como consecuencia de eso, él le pide a Nicolás Pachelo si le podía conseguir un arma, porque tenía miedo que, como era el encargado ahí de la tosquera y estaba solo durante el día, y él era vecino ahí de la zona. Es así que, bueno, Pachelo va un día con un revólver calibre 32, lo prueba, no funcionaba bien, tenía deficiencias, no sabía si era del arma o de los proyectiles. ¿Y muchos tiros tiraba? No, tiró, trajo 6 o 7 tiros. Ah, todo lo que trajo allá. No, 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 no. Al momento de declarar y presentar las cámaras, ¿cómo sintió el ambiente en el medio del juicio? Yo pienso que fue una sorpresa muy desagradable para la defensa, porque no esperaban una prueba. A ver, la prueba fue contundente en lo que respecta a que Pachelo usaba armas y que tenía en su poder un revólver calibre 32, o coincidencia el mismo calibre con el cual cometen el homicidio. La investigación privada, Javi, de la mano de Carlos González, en este caso. Sí, exactamente, exactamente. A ver, lo que hizo él es constatar ciertos datos que él tenía. Entonces, cámara oculta en mano fue corroborando eso. Era un mandato de John Hartig, porque Francisco Pachelo, el hermano de Nicolás Pachelo, le había dicho, le había de alguna manera confesado a John Hartig y le dijo, para mí, sí, verdaderamente, quien mató a María Marta fue mi hermano. Así, entonces dijo, bueno, vamos a necesitar elementos como contundentes e irrevocables como para poder certificar justamente eso. Contrataron al detective y empezó a ir en cada uno de los lugares donde pudo, obviamente, constatar esto. Porque el detective lo que dice es, y lo que además señaló en el juicio, en la jornada número 30 de esta audiencia del juicio que se está terminando, él dijo, en el momento en el cual matan a María Marta García Belsunce, Pachelo tenía un arma, un revuelvo al calibre 32 en su poder. Tenía como posición. Claro, que ahora no apareció después, viste que dice... Exacto, sí, bueno, siempre desaparece. En el crimen y arma... Y además, el conseguir municiones, balas, que lo dejó graficado, porque lo cuenta alguien, fue antes al asesinato. Es decir, todo se va armando. Se arma exactamente como una especie de tetris a propósito de esta situación. ¿Y hoy qué falta? Hoy, en el juicio, respecto del juicio, nada. Lo único que falta son los alegatos de cada una de las partes. Exacto. Será primero el turno de la fiscalía. ¿Absolución o condena? O condena. ¿Y si es condena? ¿Y si es condena? Y sigue adentro. Largo, ¿no, Mariano? Lo que pasa es que acá tenés, si es condena... Ahí no es femicidio. No, vos vas a tener un homicidio agravado, crimines causae, quiere decir que mataste para... Ocultar el caso. Pero no teníamos la figura del femicidio. Y ahí es perpetuo igual. Es perpetuo así, sí. Es perpetuo por el crimines causae. Yo igual, déjenme... A lo mejor me equivoco, a lo mejor hay colegas que me están viendo. Vos hablas de los tiempos. Yo hablo de los tiempos, para mí, estamos rozando la prescripción. ¿Vos está prescripta? Ojo, que la Cámara lo que ha hecho es, además de revocar todo, indicarles que tienen que juzgar a este hombre. Ya venía, digamos, esperando... Claro, pero hay un inexorable paso del tiempo. Sí, sí, lógico. Pero él está detenido por otra causa. ¿Por? La de los robos. Ah. No es que está detenido por el asesinato. Se lo juzga y se lo endirga por las docas. Y después hay que verlo del padre. En realidad está detenido, pero digamos... Claro. A ver, no sé la prescripción. Yo creo que no, porque si no... Si lo condenan, me gustaría ver los cómputos. Bueno. Ahí estoy escribiéndole... A ver, yo tengo una duda con el tema de la prescripción. Ajá, que estemos... Déjenme tenerla. Bueno, dale. Y tengo una duda más. Bueno. El beneficio de la duda en favor del reo. Lo que yo siempre digo, que en latín es el indubio pro reo, es cuando hay dudas a favor del reo. A favor. Bueno, eso puede de alguna manera minar la posibilidad de una condena. Hagamos una cosa.